Vamos inmediatamente con la otra información de un joven denuncia a un mayor y a un sargento de la policía que lo despojaron de su pertenencia. Si el policía lo detiene, el policía lo que tiene es que revisar si tiene la cartera, que tiene en la cartera y si no tiene nada, pues entregarla y que el joven se vaya y no provocar que todo esto llegara a esta situación de dimes y diretes que se produjo precisamente en esta zona del Cibao. Nos vamos inmediatamente con las imágenes. Yo me encuentro aquí, estaba con mi hermano, este hombre me manipuló el arma. Yo me estoy notificando, maestro. Oiga, estoy guardando silencio. No, no hay toque de queda, yo me estoy notificando, hermano, yo. Le estoy diciendo que soy prensa. Le estoy diciendo que soy prensa, tú, cuidado tú. Sí, pero me sobraste un arma. Me manipulaste un arma. Oye, lo voy a mandar ante la persona exactamente directo. Oíste, lo voy a hacer llegar directo a la persona exactamente. Yo soy de los muchachos que hablan con las cosas, de los muchachos. Ya cállese la boca, le dije. Pero él no me puede tratar de ir así. No me puede tratar de ir así. Si yo trabajo con ustedes, me estoy notificando. Yo no estoy imponiéndome de ninguna manera. Vea, aquí lo que hay, muchachos, Juventus. Juventus, ese es el trabajo que él está haciendo. Ese es el trabajo que él está haciendo. Tiene mi bulto en la mano. Revisa mi bulto, chequea mi bulto. Llega su proceso policial que usted está haciendo, hermano. Echa el pañal, por favor. No, no me mande a echar el pañal. Yo me estoy justificando. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Tú haces el tuyo y yo hago el mío. Tú haces el tuyo y yo hago el mío. La gente nos ha estado diciendo que la policía andaba este fin de semana con la rabia. Esto fue lo que le pasó a este joven. Pero ¿por qué no revisar entonces la cartera y entregarla y acabar con esta situación? Luego, porque se estaba grabando, no se procedió a nada. El joven acaba de acusar al mayor y al sargento que estaban precisamente en este operativo. Penetraron a una vivienda, la Policía Nacional, sin presentar orden de arresto, golpearon salvajemente a un joven, solo identificado como Jimmy. No sabemos qué obligó a que la Policía Nacional golpeara de esta manera cuando venía ya sacando unos 10 policías, 6 policías. A un joven lo traen ya tranquilo y uno de los policías le da una trompada que lo tira al suelo. Ahí lo recogen y vuelven y se lo llevan. ¿Por qué hay que llegar a este extremo? Vámonos inmediatamente con las imágenes que nos envían. ¿Cómo es que usted piensa que usted se va a ganar como militar el respeto de una persona que tenga que vociferar auxilio cuando la autoridad está ahí? Pero la autoridad que entró, según dicen ellos, sin ninguna carta, ninguna orden de un fiscal para allanar la vivienda. Penetraron al lugar, se llevaron al joven, golpearon al joven. ¿Cuál es la necesidad? Tantos militares que habían allí llegar a este punto de golpearlo de esta manera, arrastrarlo de esta manera y que los familiares tengan que vociferar auxilio como si fueran delincuentes o una banda de delincuentes que penetró esa vivienda. Señores, así no.